¡Vamos! A ver, déjame un poco. ¡El pe! 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 Mami, bueno pues hemos llegado a la playa de Hacienda de Cabañas del municipio de San Jerónimo del estado de Guerrero, tuvimos que atravesar una laguna de Hacienda de Cabañas para llegar aquí a esta parte del pastero del mar. Mami, bueno pues hemos llegado a la playa de Hacienda de Cabañas de Hacienda de Cabañas y de Cabañas y de Cabañas. ¿Quién está grabando? ¿Quién agarró la cámara? ¿Quién filmó a Ardolfo? No me gustan las... ¡Gracias! ¡Aquí ya no va a tomar agua! ¡Abuela! ¿Me está grabando? ¡Bájate, mami! ¡Bájate! ¡No te pasa nada! ¡Sí, mami! ¡No te pasa nada! ¡Ftermínna andamos aquí! ¡No, no, no! ¡Botá a ti, tía! ¡No me estés! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Mami, tía! ¡Sígestione! ¡Fráen! ¡Tiene fría! Ya te estoy grabando, hombre, muñequita. Y que calvestor, yo te iré ahí, hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tómalo. Tómalo. ¡Qué tía! ¡Aquí no venden coca! ¡Es como King Kong! Siempre graba, yo era la que no le prendía bien Sí, sí quiere, yo era la que no le prendía Mira qué viento te tiene, qué viento te espera A ver ahora Mira el agua Hijo de sus madres, también está su madre Alí, ya vamos a ganar, se acaban, se mueven todo Se mueven, ahí está acá Ahora se quedó cuidando mientras yo no venía para acá No vayas a mojar la toalla, Arisbe ¿Qué es lo que está gastando? Una lica de agua Mira ese muchachito Y el Adolvire se te quieta, ni se ha metido Yo todavía Pero, pero no te hace nada Le voy a poner, le voy a poner arriba del toque Sí Hoy la llorca De hecho no lo toco de esto Y le pones la pierna ¿Está grabando a Orlando? ¡Gracias! ¡Gracias, mestía! No, no te hace nada ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 Ya del otro lado, sienta, tira Ya del otro lado ¡Ya te grabé! Mira, ahí ya lo hay ¡Ahí me piensan otros! ¿A quién le están grabando? ¿A quién le están grabando? ¿Qué? ¡Curamita! Mira, mira, ahí para que los puedan que uno los enseñe a tomar Ahí le estoy grabando la evidencia ¡Cállame a mí para que me graben! ¡Ah, ya puedes quedar muy honorado! Por eso aquí está muy honorado. Ya... Ese cabrón para el rato no va a aguantar esa pinche ardor de... ...que se chingaba en la noche ya que le ardía un chingo. Por la méndiga piedra esa del pescuezo. Y es que él solito se hizo, fíjame. Él se hizo según consintió. ¡Ah! 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 ¡Méntamelo! ¿Aaron no quiere cerveza? ¿Aaron no le gusta tampoco? ¿Sí le gusta esa jesna? Ese sí, está tan... ¡Ya se acabó! ¡Ah, no! Ya no voy a ver dónde le cargue la pila. ¡Canta la canción! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, ahorita que baile puede saber! Míralo, 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 míralo. ¡Míralo, míralo! Ésta, de reloche, con chupao, ¿no? ¡No lo ves, mira! Está comiendo calzón, mira. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No lo ves, mira! ¡No tienes que sana de espalda corrida! ¡La espalda corrida, mira! Se cae un coco, se cae de allá arriba, agarrete el arón a ver si tiene agua, ya esta seco, ya se caen de seco A ver esta me deja lo pongo que se sube el arón, ya esta seco el wey entonces, no le suena nada Se cae la trompota ahí, se la voy a sacar, se cae la pinche trompota ahí, se la voy a sacar, se la voy a tirar cuando esta tomando, ahi ahora no le tomo Es decirlo No pero reviste, se supo dar a la chica de derecha ¿Quién? Tomaron, toma la agua, peluches ¿Peluches? Ahí vamos a ir a pedir mi pinche pescado, ya se ve Ya nos vamos para allá, cuñado, nomás es que se vea la chica Pero tendríamos que entrar a Lázaro, si Y temprano No, el me dijo que nada, que me esperaba No, a la hora que fuera No, si es el jefe No, me digas tu No sirven, compran si una urban, una caravana Que ya me va a comprar una ram No, la urban no sirve No, la viste La urban esta así No la viste Es la que no sabe La Volkswagen La de la Nissan Esta payasita Esta payasita La combi ya no hay No sale la de aeroban La aeroban La aeroban de todos los heces Háblame algo Oye hasta me está apostando a ver que la compra primero ¿Has visto a la Prieta Linda? Yo soy No, 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 donde anda, no la he visto ahora Yo soy ¿Cuál? ¿Cuál yo soy? No me ves No, no te veo ¿Dónde está la Prieta Linda? Es como la Ichi ¿Dónde estás? Aquí A ver arrímatele a la cámara ¿Dónde está la Prieta Linda? Aquí estoy Ya no hay Ay, si es cierto ahí está Y ahora ya dejaste el embaje No, la urban esa chica Allá dejaste el embaje Que te dicen ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está la obra? Dile a Abraham Mándalo No No me vayas a grabar ¿Dónde te raspaste ahí, niño? ¿Sí? ¿Estás jugando? ¿Dónde está el embajado? Ah No me vayas a grabar No me vayas a grabar Me gustaba Me gustaba Fue Más información www.mesis.com La vacuna es una vacuna. ¿Tenías tú? ¿Tenías ganas de dar nada? 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 Gracias. 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 Gracias.